Aquí tenemos una BMW 1600 Vean nomás el diseño que tiene esta moto K, G, E, G, T, L, K, 1600 Manipulares de aluminio Los instrumentos, los espejos Vean nomás el tanque de gasolina Es para dos personas Hay su portaequipaje de este lado Acá atrás también Viene de Querétaro esta moto Así que BMW Padrísima Aficionados a las motos Hoy se van a llevar un buen plato Porque están padrísimas estas motos Es una educante ahorita que vamos a ir por ella